Víctor Ortiz, el regreso de un campeón. Cuéntanos acerca de tu preparación. Acerca de mi preparación, ahorita ando con Coach Joel Díaz y Coach Haas. Coach Haas siempre ha estado conmigo, desde día uno. Pero Coach Joel Díaz es un gran entrenador que empecé a trabajar con él hace unos cuantos meses atrás. Y hasta el momento he mirado muchas cosas que me han faltado y he aprendido mucho. En una escuadra. Casi me sentía como que no sabía nada del box cuando empecé con él de nuevo. Dije, ¿a poco estoy tan mal? Pero no, andamos bien, echándole muchas ganas y trabajando duro. Te vimos extraño en tu última pelea contra Colasso. Háblanos acerca de esa experiencia. Obviamente Colasso es un boxeador bueno. La gente que dice que no sirve. Yo siempre lo he mirado y para mí es un boxeador que es de gran potencia. ¿Es mejor que yo? No, no creo. ¿Tiene más poder que yo? No se me hace. Pero aún me conectó, me ganó y congratulations pues. Y aún no tengo nada que decir mal de él. Me ganó y me ganó bien. No como otros como el Mayweather pues. ¿Sí? O sea, sí, sí. Pero aún hasta el momento estoy contento que nadie me ha lastimado. Digo, como una pelea que no sé si recuerda al público cuando peleé con Berto. Eso, esas peleas dejan a uno mal. De uno a doce, agarrándose una golpiza así es algo que no se recupera a uno. Y a mí pues gracias a Dios, ok, he perdido unas cuantas veces, pum, se acabó. Pero no con que me agarraron por doce asaltos o ocho, nueve asaltos y pum, pum, costal. O sea, no, pues aún no se siente bien perder, pero ha pasado y pues aún me levanto, me sacudo y vámonos para... ¿Ya sabes de tu rival? No me han dicho, pero yo pienso que ahora sale el rival. Pero el que salga, no corro. Como dice el Vicente Fernández, no me hace rajar.